...una unidad coronaria que nos ha costado, la hemos hecho a la Sociedad de Beneficencia con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero también con la ayuda de muchos colaboradores que nos han ayudado de distintas maneras, pero todos nos han ayudado muchísimo. Así que por eso decimos que esta obra es un poco de todos. Además, seguramente ustedes querrán saber el porqué de esta sala se denomina Evangelina Menchaca de Mántaras. Fue una mujer que trabajó más de 50 años en esta entidad en forma incansable. Nos introdujo en este querer al hospital y a los enfermos, nos motivó en todo este trabajo que hoy nosotros somos quienes lo llevamos adelante. Bueno, esta obra es complementaria de la que se inauguró hace un año y medio en el medio de la pandemia que tuvimos que la sala de cardiología convertirla en la unidad coronaria y ahora se ha propuesto desde el Consejo de la Dirección en trabajo conjunto con la Sociedad de Beneficencia que fue quien realizó la obra, esta idea de abrir una coronaria en frente a la hemodinamia con la importancia que esto tiene, ya que un paciente que llega infartado se hace la hemodinamia e inmediatamente cruza 5 metros y va a estar en la unidad coronaria. Anteriormente la unidad coronaria se disponía físicamente al lado de la terapia intensiva al ingreso del hospital. Hoy esas 11 camas que tenía la unidad coronaria allá quedaron para agrandar la terapia intensiva que de 19 camas pasó a tener 30 y ahora estas 10 camas críticas que inauguramos hoy va a ser la nueva unidad coronaria, se complementa con las 12 camas de cardiología y la hemodinamia todo en el mismo bloque, lo que hace una importancia tremenda para un hospital que es referente en el centro norte de todo lo que hace a cardiología.